A pesar de que mi alma está unida A tu alma con lazos de amor Soy para ti la vida Una interrogación Que poco me conoces Después de tanto tiempo Después de tantas horas Vividas por los dos Bien sé que tú no sabes Cuál es mi sentimiento Ni lo que lleva de mi Pero mi pobre corazón Tú crees que estoy alegre Porque me ves contento Y piensas que estoy triste Cuando me ves llorar Que poco me conocen Igual tú que la gente Si dudan de que pueda Mi amor sacrificar Que poco me conocen Igual tú que la gente Si dudan de que pueda Mi amor sacrificar Mi amor sacrificar Mi amor sacrificar Gracias.